¡Suscríbete al canal! 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 de un niño que se la pasa jugando todo el día a los videojuegos y no se mueve, parece una estatua ¡Neuronín! Además, come pura comida chatarra toma mucha gaseosa y no le gusta hacer deporte ¡Qué terrible! No toma agua, no hace deporte y además está todo el día jugando a los videojuegos, eso está muy mal Neuronín Y lo peor de todo es que ya ni siquiera tengo energía para subir a mi tela la dendrida neuronal ¡Miren! No te preocupes, Neuronín Juntas te vamos a ayudar Neurona Melodía, tú que cantas solo de día ¿Podrías ayudarnos a despertar las neuronas de Neuronín? ¡Que está tan cansado y flojín! ¡Claro que sí! Tengo una canción especial para eso Se llama Despertando las Neuronas Y todos los niños y niñas que nos están viendo nos tienen que ayudar haciendo lo que dice la canción ¿Están listos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Despertando las neuronas Vamos todos a aplaudir Es un juego divertido Tú me tienes que seguir Despertando las neuronas Vamos todos a aplaudir Es un juego divertido Tú me tienes que seguir Palma muslo, palma muslo Al compás de la canción Palma hombro, palma hombro Ya cambiamos de acción Palma pecho, palma pecho Al compás de la canción Palma codo, palma codo Ya cambiamos de acción Despertando las neuronas Despertando las neuronas Vamos todos a aplaudir Es un juego divertido Tú me tienes que seguir Jugaremos con el eco Un señor muy picarón Que repite lo que escucha En todita ocasión ¡Gracias por ver el video! Despertando las neuronas Despertando las neuronas Vamos todos a aplaudir Es un juego divertido Tú me tienes que seguir Despertando las neuronas Vamos todos a aplaudir Es un juego divertido Tú me tienes que seguir Despertando las neuronas Vamos todos a aplaudir Es un juego divertido Tú me tienes que seguir Despertando las neuronas vamos todos a aplaudir Este juego divertido ha llegado a su fin ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Te pasaste, Neurona Melodía! ¡Despertamos las neuronas de Neuronín! ¿Y tú que estabas tan cansado y flojín? ¿Cómo te sientes ahora? ¡Bien! ¡Muy bien, Neuronín! ¡Te pasaste! Ahora me siento con mucha energía para subir a mi tela de endrita neuronal Pero antes debemos preparar nuestro cuerpo ¡Excelente! Porque si no nos podemos lesionar ¡Así es! ¡Vamos! ¡Vengan conmigo! Cabeza, 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 cabeza Cabeza, 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 cabeza Hombros, 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 hombros Hombros, 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 hombros Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura Rodilla, 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 rodilla Pee, 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 pee Entendí que para aprender mejor necesitamos comer sano, dormir bien, tomar mucha agua, hacer ejercicio y pasarla muy bien Excelente amigos, se dan cuenta que juntos somos un super equipo de neuronas Gracias por ver el video